A continuación, en el taller de Jesús el Carpintero. Apocalipsis capítulo 14, versículo 14 al 16. Y le voy a leer esta escritura en la Biblia, Reina Valera, que casi todos tienen. Y dice así, hablando el apóstol Juan, quien es el que da testimonio en esta oportunidad. Y dice, En ocasiones, como ustedes saben, hermanos, hermanas, me gusta usar diferentes versiones de la Biblia. En otras palabras, diferentes versiones de la Biblia quiere decir, Biblias traducidas por diferentes personas. No diferentes Biblias, sino Biblias que diferentes personas se encargaron de traducir de los escritos originales. Para así, traducirnos a nosotros, a nuestro idioma, el significado de lo que está en los escritos originales. Y en ocasiones, me gusta usar otra versión o una Biblia traducida por otra persona. Porque hay palabras, como por ejemplo, la palabra cegar. Yo sé que hay muchas personas que pueden de pronto criticarme por decir esto. Pero hay personas que no saben lo que significa la palabra cegar. De pronto se puede confundir con cegarle un ojo a una persona, con cegar un nacimiento de agua. Pero cegar, en este caso, con S. Se trata de cosechar, recoger. Entonces, por eso a veces uso otras versiones. En fin. Aquí la palabra de Dios hace referencia a la segunda venida de Cristo Jesús. Y quiero hacer esta aclaración, porque una gran mayoría, cuando digo una gran mayoría, me refiero a casi la totalidad del cristianismo. Espera que Cristo venga y que Cristo le salve. Que Cristo le saque de este mundo, antes que los juicios de Dios sean derramados, sobre la gente incrédula, la que no quiere creer en Cristo. Y la gente desobediente. Aquí hay dos grupos. Hay gente que no cree. Hay gente que no quiere creer. Pero hay gente que ha creído. Y, habiendo creído, no quiere obedecer. No quiere mantenerse haciendo lo que dice la palabra de Dios. Por lo tanto, una vez más le digo. Una gran mayoría de los que hemos creído en Cristo. Estamos esperando que Cristo venga. Y creemos que cuando Cristo venga, Él nos llevará. Nos sacará de este mundo y nos llevará con Él. Pero una vez más, le digo, hermano, yo sé que voy a ser muy criticado. Porque a la gente, aun sea creyente, no le gusta que le digan cosas con las cuales tiene cierto compromiso, cierto problema. En otras palabras, mucha gente, una gran cantidad de gente cristiana, no les gusta que se hable algo acerca de que Cristo viene. Y que viene con el propósito de llevarse a los que estén creyendo y viviendo en la voluntad de Dios. Cristo no se va a llevar a todos los que dicen ser cristianos. Cristo no se va a llevar a todos los que traen una Biblia bajo el brazo. Cristo no se va a llevar a todos los que se están reuniendo en una iglesia y que cantan coritos al Señor y que cantan cantos especiales. Y aquellos que están constantemente en la iglesia. Es más, Cristo no se va a llevar a todos los predicadores. Desde los que comenzaron al final, es decir, suponiendo que Cristo viene en una semana y durante esa última semana, ya para venir Cristo, se convierte en una persona. Desde esa persona que fue la última que se convirtió, hasta el que tenga más tiempo en el Señor. Desde el miembro que no activa en nada en la iglesia, que solamente va a la iglesia porque apenas comienza en los caminos del Señor. Hasta el líder que tenga una gran responsabilidad, la más grande responsabilidad en la iglesia de Cristo en estos días. Fíjese bien lo que le voy a decir. Desde ahí para abajo y desde abajo hacia arriba. Habrá quienes se van a llevar una terrible sorpresa. Líderes reconocidos que no se van a ir con Cristo. Y le digo que esto es difícil de creer, por eso en ocasiones nos metemos en problemas cuando hacemos esas declaraciones. Porque muchos cristianos no les gusta que se digan esas cosas porque piensan que estamos degradando al cristianismo. Piensan que si decimos estas cosas, la gente que no es cristiana se va a mofar, se va a dar cuenta de que ciertos hombres, ciertas mujeres en el cristianismo no se van a ir con Cristo. Y más cuando hablo de líderes muy reconocidos. Y es que mis hermanos, mis hermanas, no debemos engañarnos. Lo estamos viendo en estos días. Líderes constantemente, líderes que son llevados a juicio porque hacen fraude, porque roban, porque violan, porque hacen males a la sociedad. Si ya lo estamos viendo y los tuvimos por personajes muy especiales, ¿qué será cuando lleguemos a aquel momento? Tome en cuenta esto. Si los hombres que no pueden ver lo que hay en el corazón de la persona. Si los hombres que no pueden ver lo que el hombre hace, llegan a descubrir cosas y llevan a juicio a hombres que han tenido un lugar muy especial en la iglesia de Cristo. Muchos dicen, no hermano, es que esos nunca fueron cristianos. Déjeme decirle. El hombre puede ser muy especial, puede ser muy acercado a Dios, puede tener una tremenda relación con Dios. Pero a poco, durante todo ese tiempo no ha sido probado. Y de pronto viene una prueba y en esa prueba, si esa persona no ha estado en buena relación con Dios, lo más probable es que ceda la tentación. Y ahí es donde es sorprendido y donde viene la vergüenza. Y no es que haya sido mal siervo o mala sierva, sino que de pronto se descuidó. Y en ese descuido, Satanás lo atrapó. Y fue uno de los que se exhibieron. Pues hermano, hermana, una vez más le digo. Si los hombres que no ven el corazón, de pronto, me refiero a las autoridades, me refiero a los líderes que en ocasiones tienen que descubrir el pecado en uno de los pastores que están bajo su autoridad. Entonces, si el hombre puede descubrir esas cosas, ¿qué se descubrirá el día que Cristo venga? Y además, que a cada día que pasa, el pecado va en aumento. A cada día que pasa, la lucha es más pesada en contra del enemigo. A cada día que pasa, hay menos respaldo en la oración. ¿Qué le quiero decir con esto? Que en un tiempo, cuando yo recién me convertí a Cristo, se sentía un ambiente más libre en lo espiritual. Se sentía más la bendición de Dios. ¿Por qué? Porque había mucho más gente con buena relación con Dios. Porque había mucho más gente metiéndose en oración, metiéndose en la presencia de Dios. Y en estos últimos días, se siente más fuerte la lucha. En ocasiones, sientes como que, si nada más tú estuvieras orando, no se siente ese respaldo que se sentía en otro tiempo. Ojalá que me entienda. Pero yo quiero que se le quede grabado esto. Es cierto que Cristo viene. Es cierto que esperamos que Cristo venga y se lleve a la iglesia con Él. Pero, guárdese esto. Ciertamente, Cristo regresará. Pero, le digo, porque este es el título del mensaje en esta hora. Cristo viene y salvará a los cristianos verdaderos. Pero, destruirá a los incrédulos. Esos que nunca han creído en Cristo y que no quieren creer en Cristo. Pero, también destruirá a los que, habiendo creído en Cristo, en un momento decidieron hacer las cosas como ellos pensaron que debían hacerse. porque hay un momento cuando el hombre que ha creído en Cristo deja de creer en Cristo para creer en sí mismo. Deja de obedecer a Cristo para él mismo dirigirse. Y ahí es donde ya las cosas cambian. Y por eso le digo Ciertamente, Cristo viene y Él ha prometido llevarse a aquellos que le siguen y le sirven. Pero, también viene y en su venida destruirá, primeramente castigará a los incrédulos. Es decir, va a haber un tiempo de castigo golpe tras castigo golpe tras golpe y en eso también irán los que un día creyeron y de pronto desobedecieron a la voz del Espíritu y terminaron haciendo las cosas a su manera. Y lamentablemente habrá muchos que no se ve que estén metidos en las drogas en el contrabando que sean asesinos que sean hombres perversos que hagan daño a tantas mujeres y jovencitas no, no, no. Pero que han hecho su voluntad que han hecho las cosas a la manera que ellos creen que así son y que terminan fuera del camino del Señor. Entonces, mi hermano mi hermana esta es la oportunidad hoy estamos usted y yo aquí esta es la oportunidad de que nosotros tengamos un acercamiento a Dios. Por allá en la iglesia católica se hablaba de que si un día usted ya estaba a punto de morir que bastaba un buen arrepentimiento y que con eso tenía. Déjeme decirle si usted no ha creído en Cristo y no ha querido creer en Cristo se le ha ofrecido la palabra de Dios se le ha ofrecido que crea en Cristo que se entregue a Dios y usted no lo ha hecho en el último momento yo no le digo que no va a tener oportunidad pero si le digo que quien sabe y Dios no le abra la puerta porque ha tenido oportunidad de hacerlo y no lo ha hecho. aquí sí se puede hacer algo si una persona ha creído en Cristo fíjese bien y de pronto se ha descuidado y si este es el momento que usted hermano hermana me está escuchando se ha descuidado espiritualmente y se ha ido por un camino que no es el camino de Dios y usted sabe que se ha desviado del camino este es el momento para poder corregirnos este es el momento para poder alinearnos en el orden de Dios este es el momento del arrepentimiento no en el momento cuando ya se esté uno muriendo en otras palabras ya que le vamos a ofrecer a Dios en el último momento lo que no sirve que bendición que oportunidad que si en estos momentos hay alguien que se ha apartado del camino y en este momento logra enderezar su camino porque puede ofrecerle todavía algo al Señor yo escuché muchas veces que decían no me voy a entregar a Dios voy a vivir mi vida y cuando ya no sirva para el adulterio entonces me voy a entregar a un lugar donde solamente se alabe a Dios y yo digo que tremendo el hombre quiere gastarse su vida en el pecado para entregarle a Dios que el bagazo lo que no sirve no yo le doy gracias a Dios porque a los 27 años de edad le entregué la vida a Cristo y ya pasé de los 70 años y he vivido con Él que precioso es poder decir le he entregado mi vida al Señor le he servido al Señor y que sigamos así hasta el último día venga conmigo y veamos que dice la palabra de Dios ponga mucho cuidado ponga mucho cuidado y vea lo que el Señor tiene para nosotros dice así la palabra de Dios Apocalipsis capítulo 14 versículo 14 hacia el 16 ahí dice en la Biblia Reina Valera antes de empezar a leer hay un escrito hay algo ahí escrito y dice la tierra es cegada esto quiere decir la tierra es cosechada la tierra como un campo de trigo sembrada o como un campo de maíz sembrado es cosechada y dice en Apocalipsis 14 14 hablando el apóstol Juan mire y aquí una nube blanca y sobre la nube uno sentado semejante al hijo del hombre que tenía en la cabeza una corona de oro y en la mano una hoz aguda hermano hermana démosle gracias a Dios porque por medio de su palabra Dios nos revela cosas que el resto del mundo no conoce cosas que están ocultas a los ojos y a la mente de los hombres que no quieren creer en Cristo que no quieren entregarle su vida a Cristo nos las revela a nosotros esto es maravilloso piensa por un momento que Dios te abre la cortina del futuro y te revela lo que ha de suceder en el futuro porque esto todavía no ha sucedido sin embargo el apóstol Juan lo ve como que ya sucedió en otras palabras a los ojos del apóstol Juan en el momento que está mirando esto es como que está sucediendo y recuerda es algo que aún no ha sucedido es algo que viene todavía para el futuro y por eso yo les digo a los hermanos y a las hermanas uno no puede leer una página completa de la Biblia cualquiera que esta sea sin que uno derrame su alma delante de Dios en gratitud en arrepentimiento porque quienes somos nosotros para que Dios nos haga tales revelaciones alguien pueda decir hermano Rodríguez pero cuáles revelaciones como que cuáles revelaciones no estás leyendo aquí no estás escuchando al apóstol Juan que el apóstol Juan está diciendo directamente mire y aquí una nube blanca dice Juan pude mirar o se me reveló y vi una nube blanca y sobre la nube uno sentado semejante al hijo del hombre en la nube vi uno semejante a Cristo era como Cristo ahí me pareció a mi ver a Cristo sobre aquella nube y aquel que yo vi sobre la nube dice Juan tenía una cabeza tenía en la cabeza una corona de oro y aquel que vi sobre la nube tenía una corona de oro sobre su cabeza y en la mano tenía una hoz una hoz es aquel instrumento con el cual se corta el trigo algo que tiene la agarradera de madera y aquí hace una curva allá en mi tierra en Jalisco México esa curva de hierro tiene dientes contrarios de manera que cuando uno agarra la espiga de la milpa la corta con esta mano y la espiga ya cortada se la pone aquí sobre el brazo para hacer un manojo y dice vi aquel como el hijo del hombre aquel como Jesús el Cristo que tenía en su cabeza una corona de oro y en su mano una hoz aguda afilada y dice el verso 15 grábate esto y del templo esto no es del templo en Jerusalén esto se está viendo en el ambiente espiritual esto está sucediendo como de la gloria de Dios y del templo salió otro ángel se da cuenta que esto no es un templo terrenal sino un santuario celestial la gloria de Dios y del templo salió otro ángel clamando a gran voz al que estaba sentado sobre la nube en otras palabras Juan mira de pronto que aparece una nube y empieza a aclararse la visión y ve que sobre la nube hay alguien y él cree que es el mismo Cristo y lo ve con una corona de oro y con una hoz afilada y dice que de pronto salió del templo otro ángel el cual clamando o a grito abierto porque dice clamando a gran voz al que estaba sentado sobre la nube al Señor Jesús le dice mete tu voz mete tu voz y ciega y cosecha mete tu voz y cosecha porque la hora de cegar la hora de cosechar ha llegado pues la mies o la cosecha de la tierra está madura está preparada está lista para ser cosechada y el que estaba sentado sobre la nube metió su voz en la tierra y la tierra fue cegada o cosechada aquí estamos mirando en una imagen vamos a decir una imagen simbólica a Cristo Jesús viniendo a recoger su trigo de la tierra porque habla de la cosecha de la tierra lo que se corta de la tierra y que es la cosecha que es el trigo que es el maíz vamos a hablar de los mexicanos o centroamericanos que conocemos mucho de maíz entonces habla de que aparece el Señor Jesús en una nube viene con una corona de oro señal de que viene con autoridad de que viene triunfante y viene a cosechar a levantar la cosecha y esto es aquel hombre o mujer que ha creído en él y que se ha mantenido en la voluntad de Dios esta es la cosecha espiritual este es el recogimiento de la iglesia el recogimiento de los creyentes el recogimiento del pueblo de Dios y ahí es recogido el pueblo de Dios y donde yo quiero que usted vea con claridad y abra su corazón y abra su entendimiento es que Juan está mirándolo como algo que está sucediendo y esto que está narrando el apóstol Juan sucedió hace aproximadamente dos mil años o más de dos mil años se da cuenta desde hace más de dos mil años el apóstol Juan lo vio como algo que estaba sucediendo y sin embargo es algo que no ha sucedido por eso es que le digo hermano que bendición que maravilla que cosas tan especiales que tenemos usted y yo los que hemos creído en Cristo Jesús por qué razón hermano Rodríguez porque tenemos ese privilegio de ver lo que sucede en la gloria porque esto sucedió en la gloria de esto nadie de los seres humanos puede dar razón porque esto sucedió en gloria esto podía haber quedado oculto sin embargo Dios lo reveló al apóstol Juan el apóstol Juan escribió porque Cristo le dijo escribe esto y mándalo a las siete iglesias o mándalo a la plenitud de la iglesia cristiana por eso le digo mire cuán ventaja tenemos los que hemos creído en Cristo Jesús que se nos está revelando lo que va a suceder en un futuro ya no muy lejano y se nos está revelando para que nosotros nos preparemos para que no perdamos el tiempo para que podamos consagrarnos al Señor y ser parte de esa cosecha que levantará el Señor Jesús somos el trigo que va a levantar el Señor para el granero de Dios pero mire lo que dice acá la palabra de Dios en Apocalipsis capítulo 14 ahí mismo del versículo 17 hacia el versículo 20 dice así salió otro ángel del templo que está en el cielo esto está sucediendo en el nivel espiritual esto es un es una visión gloriosa es una visión que Dios le está revelando a Juan de en otras palabras le está adelantando los acontecimientos con más de dos mil años de distancia porque hermano Rodríguez porque hace más de dos mil años que Dios le reveló esto a Juan y todavía no sucede de manera que esta es una revelación para el pueblo de Dios y ya vimos que Cristo recogió la cosecha de la tierra es decir Cristo cosechó levantó su cosecha los que hayamos creído en Cristo fíjese bien esto quiere decir que el hecho que Cristo venga y se lleve a su iglesia es una realidad porque es una realidad porque aquí en esta escritura Dios nos lo está enseñando que Cristo viene y recoge lo que es trigo no recoge cizaña recoge lo que es trigo no recoge mala hierba recoge lo que es la semilla fíjese bien o la espiga pura de trigo este es el trigo que levanta el Señor ahora vea lo que dice del verso 17 en adelante salió otro ángel del templo que está en el cielo teniendo también una hoz aguda este es un ángel ya no es el Señor y salió del altar otro ángel que tenía poder sobre el fuego y llamó a gran voz al que tenía la hoz aguda diciendo mete tu hoz aguda y vendimia los racimos de la tierra porque sus uvas están maduras recuerde el primero que va a cosechar es Cristo que viene en una nube el segundo es un ángel y tanto a Cristo como a este ángel es un ángel el que les dice es hora de cosechar mete tu hoz en la tierra y cosecha y dice el verso 19 Apocalipsis 14 19 y el ángel arrojó su hoz sobre la tierra y vendimió la viña de la tierra aquí se está presentando la imagen de una cosecha de una cosecha de uvas ya no de trigo sino de uvas y dice y vendimió o cosechó la viña de la tierra y echó las uvas en el gran lagar de la ira de Dios se da cuenta la gran diferencia aquí hace referencia claramente a destrucción y se presenta al que no ha querido creer en Cristo como al desobediente a la palabra de Dios donde se incluyen cristianos de todos los niveles y dice y el ángel arrojó su hoz en la tierra y vendimió la viña de la tierra y echó las uvas en el gran lagar de la ira de Dios el lagar era un depósito de cemento a poco después se hicieron de metal pero de material donde se hacía un vamos a decir un recipiente que le llegara al hombre o a la mujer hasta la cintura y de ahí se cosechaban las uvas y se tiraban en ese recipiente el cual tenía un orificio un hoyo para que allá saliera ya el jugo de la uva y acá en esta segunda cosecha se hace referencia a los seres humanos como si fueran uvas que se cortan del mundo y se viene con esas uvas y se tiran al lagar a ese depósito en el lagar se tiraban las uvas y entraban hombres y mujeres con los pies descalzos para pisar las uvas a que saliera el jugo de la uva para hacer el vino pero aquí llama mi atención lo que dice la palabra de Dios en el verso 19 y el ángel arrojó su hoz en la tierra y bendimió cosechó cortó la viña de la tierra las uvas de la tierra y echó las uvas en el gran lagar de la ira de Dios echaron las uvas donde se manifestaría la ira de Dios en otras palabras aquel que no quiera creer en Cristo y que así se ha sorprendido por la venida de Cristo y aquel que habiendo creído en Cristo y no quiera obedecer la palabra de Dios irá juntamente con el incrédulo y ahí dice es el gran lagar de la ira de Dios el lugar donde castigará a Dios estando en este mundo esos son castigos esos son juicios sobre la tierra todavía no se habla del juicio final sino de castigos que culminan con la destrucción de la humanidad allá en la batalla de Armagedón vamos a ver esto en otra ocasión dice el verso 20 y fue pisado el lagar fuera de la ciudad y del lagar salió sangre hasta los frenos de los caballos por mil seiscientos estadios esto está tremendo hermanos esto es algo muy fuerte esto es algo muy grande y yo quisiera en este momento darles una idea más o menos cuánto es lo que significa o lo que equivale a mil seiscientos estadios y dice verso 20 en la biblia traducción en lenguaje actual por eso me gusta usar a veces otras versiones o biblias traducidas por otras personas dice el verso 20 en la biblia traducción en lenguaje actual las uvas fueron exprimidas fuera de la ciudad y del recipiente salió tanta sangre que subió hasta un metro y medio de altura en una extensión de trescientos kilómetros que le parece imagínese un caballo parado imagínese que el caballo tiene la cabeza en esta altura y ahí tiene el freno del caballo de ahí para abajo dice hasta el piso haga de cuenta un río de sangre por una extensión de trescientos kilómetros calcúlele más de doscientas millas fíjense trescientos kilómetros ahora esto es una imagen figurativa pero esto nos da a entender la gran destrucción que habrá de seres humanos cuando Cristo venga y los encuentre que no han querido creer en él y que no han querido obedecerle toda esa gente será destruida esa es la cosecha para destrucción esa es la cosecha para que se derrame la ira de Dios sobre ella la otra cosecha es la que el Señor recoge las gavillas de trigo y se las lleva con él ojalá que me entienda entonces una vez más gloria a Dios que todos estamos creyendo que Cristo viene y que Cristo viene a llevarse a la iglesia pero Cristo viene a llevarse a la iglesia pero la pregunta es me llevará a mí cuando Cristo venga a llevarse a la iglesia soy iglesia de Cristo para irme con Cristo cuando venga si somos honestos si somos sinceros puede haber alguien en este momento que me esté mirando que me esté escuchando que sabe que no es iglesia de Cristo y que si Cristo viene en este día no va a ser parte de la cosecha que va al granero de Dios de la primera cosecha sino va a ser parte de la cosecha que va al agar de la ira de Dios al lugar de la destrucción que es esa cosecha que aquí es vendimiada que aquí es cortada y aquí es pisoteada y que forma parte de los que serán destruidos por la ira de Dios ¿por qué Dios quiere que esté yo trayéndole este mensaje? en primer lugar porque la Biblia dice que Dios no quiere la muerte del pecador sino que quiere que el pecador se arrepienta y viva en primer lugar Dios me habla a mí para que yo esté alerta para que yo esté siempre consciente que tengo que estar en una buena relación con él que esté siempre pendiente de hacer su voluntad y que no me sorprenda la venida de Cristo y termine siendo parte de las uvas de destrucción ahora hermano hermana cuando Cristo venga ya no hay oportunidad para nadie este es el momento que usted y yo tenemos la oportunidad de enderezar nuestros caminos si por alguna razón nos hemos entretenido si por alguna razón nos hemos descuidado espiritualmente y en este momento no nos sentimos en una buena comunión con Dios démosle gracias a Dios por este mensaje por esta oportunidad por estas escrituras porque esto nos ayudará a tener una buena relación con Dios y apartarnos de la línea que nos llevaba a caer en el lagar de la ira de Dios entonces una vez más que bueno que Cristo viene pero mucho mejor es que Cristo venga por mí porque de qué sirve que esté consciente que Cristo viene cuando en realidad yo no estoy capacitado yo no estoy en forma para que yo sea parte de la cosecha de trigo que va al granero de Dios ojalá que me entiendan entonces una vez más Cristo viene para llevarse al cristiano al creyente y a destruir a los incrédulos los que nunca han querido creer en Cristo y a los desobedientes donde entramos usted y yo si no nos cuidamos yo sé que esto no les gusta a muchos pero qué le voy a hacer esa es la palabra de Dios entonces ya nos dimos cuenta aquí de varias cosas y una de ellas es que en la venida de Cristo unos son recogidos como trigo para el granero de Dios y otros serán cosechados para la destrucción a propósito hermano hermana de qué lado te gustaría estar pues entonces no te entretengas si tú quieres estar para ser recogido cortado como el grano que va a los graneros de Dios este es el momento si estás caminando bien con el Señor sigue caminando bien pero si sientes que te has descuidado si sientes que de pronto ya no eres el mismo que eras antes reacciona vuelve en sí regresa al primer amor y yo creo que en este día va a haber muchas personas que me van a llamar y yo le doy gracias a Dios por la valentía por la sinceridad y por ese deseo de estar con el Señor si tú me llamas al terminar el mensaje y me dices hermano Rodríguez el Señor me habló yo le voy a dar gracias a Dios y te voy a considerar un hermano o una hermana verdaderamente sincero con Dios pero si por alguna razón tú te sientes que te has descuidado que ya no caminas de la misma manera y no me llamas porque te da vergüenza porque no quieres que te descubran te diré eres la peor clase de persona que pueda haber a la cual yo no le tendría confianza hermano Rodríguez pero porque no porque si no buscas para tu propio bien si no corres y si no te sinceras para lo que es para ti que espero yo de ti nada porque si para ti no eres bueno no eres buena si para ti no eres sincero si no abres tu corazón para lo que es para tu bien que voy a esperar de ti y sería lo mismo conmigo si yo no me sincero con Dios y si yo no acepto las cosas que a poco no estoy muy bien con el Señor y no lo acepto no lo reconozco primer lugar yo no me amo y para que te puedo servir así no te puedo servir para nada te sería un estorbo te sería como una trampa en el camino por eso no hay cosa más maravillosa que sentirnos con la libertad en el espíritu y en primer lugar saber que estamos en buena relación con Dios y en segundo lugar a ver a quien le podemos tender la mano para que también se vaya con ese grupo con esas gavillas que van a los graneros de Dios oiga que preciosa es la palabra de Dios maravillosa es la palabra de Dios yo quisiera que viniera conmigo y que leyéramos en Apocalipsis capítulo 19 versículos 11 y que nos demos cuenta que aquí se muestra al Señor Jesús viniendo y ya actuando sobre los incrédulos y los desobedientes dice así Apocalipsis 19 versículos 11 y 12 esta vez le voy a leer en la Biblia el mensaje de Dios para mí así se llama la Biblia el mensaje de Dios para mí y dice así Apocalipsis capítulo 19 versículos 11 y 12 vi luego el cielo abierto y un caballo blanco cuyo jinete fiel y veraz juzga con justicia y se dispone a combatir sus ojos son como llamas de fuego me gustó esta versión de la Sagrada de la Sagrada Escritura porque presenta a Cristo como un jinete verdadero veraz fiel y que juzga con justicia y está dispuesto a combatir está a punto de entrar en combate pero contra quien va a entrar en combate esto tiene que ver con la segunda venida de Cristo esto tiene que ver con la segunda cosecha esto tiene que ver con el cortar las uvas y echarlas al lagar de la ira de Dios porque dice así vi luego el cielo abierto y un caballo blanco cuyo jinete llamado fiel y verdadero juzga con justicia y se dispone a combatir aquí viene Cristo para combatir aquí viene Cristo para destruir y dice así en el verso 12 sus ojos son como llamas de fuego ahí vemos a un Cristo airado a un Cristo disgustado a un Cristo que viene a castigar y dice así en los versículos 14 y 15 cubiertos de finísimo lino resplandeciente de blancura los ejércitos del cielo galopan tras sus huellas sobre caballos blancos ahí viene Cristo y vienen los que le siguen los que le sirven juntamente con él y dice así en el versículo 15 una espada afilada sale de su boca para herir con ella a las naciones a las que gobernará con cetro de hierro y se dispone a pisar el lagar donde resuma el vino de la terrible ira de Dios que es dueño de todo si usted se fije si usted se fija aquí está hablando acerca de lo mismo que ya leímos habla acerca de pisotear las uvas desobedientes y las uvas incrédulas los seres humanos que rechazan a Dios y a su señorío y dice una espada aguda sale de su boca es la palabra de Dios a su palabra destruye a su palabra mata vamos a decir así a los incrédulos y a los desobedientes y dice una espada afilada sale de su boca para herir con ella a las naciones para herir para destruir para matar a las naciones y dice a las que gobernará con cetro de hierro hay quienes interpretan aquí dicen es que el señor va a gobernar a mano dura no esto no habla de un tiempo de gobierno habla de un momento o unos días de destrucción habrá tres años y medio habrá tres años y medio cuando satanás por medio del anticristo tome control de esta tierra porque Dios le va a permitir y la ira de Dios va a caer de diferentes maneras sobre la humanidad incrédula y desobediente esto está tremendo entonces mi hermano aquí vemos al señor jesús viniendo para destruir y yo quiero que venga conmigo y vayamos a mateo capítulo veinticinco y ahí vamos a cerrar esta enseñanza porque hay algo muy hermoso hay algo muy especial y es mateo capítulo veinticinco y vamos a leer lo que dice el verso treinta y uno en adelante esto tiene que ver todavía con la segunda venida de cristo jesús fíjese bien ponga mucha atención y que le parece si leemos la palabra del señor ahí en el capítulo veinticuatro de mateo antes es decir mateo veinticuatro primeramente y en el verso treinta y uno a ver que dice la palabra de dios mire bien vamos a leer desde el verso treinta mateo capítulo veinticuatro versículo treinta dice así entonces aparecerá la señal del hijo del hombre en el cielo se manifiesta la venida de cristo jesús entonces aparecerá la señal del hijo del hombre en el cielo y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra habrá un lamento habrá lloro habrá sufrimiento habrá tristeza y amargura en el corazón de los que no quisieron creer en cristo y de los que desobedecieron la palabra de dios dice así una vez más entonces aparecerá la señal del hijo del hombre en el cielo y llama la atención esto que dice y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra note aquí viene cristo y unos se lamentan unos sienten vergüenza unos sienten temor terror y otros se van a gozar mire entonces aparecerá la señal del hijo del hombre en el cielo y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al hijo del hombre viniendo sobre las nubes del cielo se acuerda de aquel que venía sobre las nubes del cielo vino y recogió su cosecha ahora se ve aquí viniendo sobre las nubes del cielo con gran poder y gloria y recuerde las naciones de la tierra se lamentan se entristecen se avergüenzan se aterrorizan y en el verso 31 y enviará sus ángeles con gran voz de trompeta y juntarán a sus escogidos de los cuatro vientos desde un extremo del cielo hasta el otro aquí podemos ver a esos dos grupos podemos ver al grupo de aquellos israelitas porque aquí les da un mensaje a los israelitas y dice mandará a sus ángeles que de todos los cuatro ángulos de la tierra recojan a sus escogidos pero dice y se lamentarán todas las tribus de la tierra note como los escogidos son recogidos por los ángeles y como los demás las naciones es un lamento es una tristeza terrible es una desesperación es un sollozo miedo terrible si me entiende ahí están los dos y si usted viene al capítulo veinticinco y versículo treinta y uno dice así inclusive antes de leer el verso treinta y uno de Mateo veinticinco dice el juicio de las naciones aquí podemos ver cuando ya se le hace juicio a las naciones se castiga a las naciones porque aquí habla no de un juicio final sino habla de un juicio o castigo por su desobediencia el verso treinta y uno Mateo veinticinco treinta y uno cuando el hijo del hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él entonces se sentará en su trono de gloria y serán reunidas delante de él todas las naciones ahí dice se reunirán todas las naciones y dice y apartará los unos de los otros como aparta el pastor las ovejas de los cabritos verso treinta y tres y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda entonces el rey dirá a los de su derecha venid benditos de mi padre heredad del reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo ahí podemos ver como a la venida del señor ya quedan separados las ovejas a la izquierda las las cabras a la izquierda y las ovejas a la derecha con la sola venida de cristo ya hay una separación por eso mi hermano mi hermana esta es una bendita oportunidad porque en este momento dios nos está abriendo el entendimiento para que si alguien se ha desviado si alguien se ha descarriado si alguien se ha descuidado este sea el momento para percibirse que en lugar de ignorar la palabra de dios en lugar de decir ya va a salir rafael rodríguez otra vez con que dios viene a destruir y que va a ser juicio y que aquí y que allá en lugar de eso decir gracias señor porque me estás llamando la atención me estás haciendo que entienda me estás hablando con amor para que me prepare y dice entonces dirá a los de la derecha verso 34 venida a mí benditos de mi padre heredad del reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo versículo 41 rápidamente dice así entonces dirá también a los de la izquierda apartados de mí malditos al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles entonces todos esperamos a cristo que venga gloria a dios que bueno pero más vale que abramos los ojos porque no vaya a ser que una gran cantidad de cristianos estemos perdiendo el tiempo estemos viviendo a nuestra manera no estemos conforme a la voluntad de dios y con la sola manifestación de cristo quedamos del lado de las cabras quedamos del lado de las uvas que van a ser pisadas en el lagar de dios quedamos del lado de la segunda cosecha donde ya no hay oportunidad para estar con dios por toda la eternidad una vez más el mensaje en esta oportunidad en esta oportunidad es cristo viene y salvará a los cristianos verdaderos pero castigará a los incrédulos y a los desobedientes lamentablemente muchas veces satanás ciega a los cristianos que sienten que ya creyeron un día y que ya están seguros y después vive como le da su gana cuantos hay en estos días que en un tiempo fueron obedientes al señor y se gozaron en la presencia de dios y ahora están como cautivados como hipnotizados como que viven en otro mundo muy fuera de lo que es la voluntad de dios hermano hermana yo no soy un juez a mi dios me ha hablado y me habla cada vez que me da estos mensajes para que abra los ojos para que me aperciba para que me mantenga en la línea primeramente me habla a mi de que me serviría llamarte la atención a ti de que me serviría darte un mensaje a ti para que arregles tu vida si la mía está descontrolada sería el hombre más ignorante de este mundo pero déjame decirte primeramente me da el mensaje a mi lo gozo lo acepto lo recibo lo guardo en mi corazón y luego te lo comparto ahí me voy a detener así como dios me marca un momento para empezar me marca otro momento para terminar y en este momento llegamos al final del mensaje que dios tiene para nosotros que dios que dios que dios